¡Mari, mari! ¿Cómo está su salud? Como todos los martes, el jefe comunal Juan Payafil continúa visitando los diferentes sectores rurales donde personalmente fiscaliza los caminos de tierra. En la oportunidad fue el turno del sector de Quechocagüin Bajo, Centro, Peleco y Santa Rosa del sector de Domínguez. Caminos de los cuales nunca han tenido mantención. Por ello conversó con los propietarios para así programar los trabajos que permitirán habilitar como corresponde estos accesos antes que llegue el invierno. Hemos visto que quedan bastantes caminos todavía de familias que viven muchos años acá, pero que se han ido quedando atrás. Las distancias no son tan largas, creo que van a andar rápido, pero esa es la idea, tratar de visitar a toda la gente que tiene caminos de tierra y sacarlos de una vez por todas del barro. Lo que queremos es que toda nuestra gente pueda tener ripio en sus casas, así como hoy día muchos lo tienen. Y hoy día vamos avanzando, tratando de sacar todo lo que hay donde vive gente, y sobre todo desde hace mucho tiempo, para que ellos también no pasen más un invierno aislado, metido en el barro y que no puedan salir cuando lo necesitan, o que no puedan llegar los vehículos de emergencia en caso de que lo requieran. Pero también durante este tiempo se ha venido avanzando enormemente con el mejoramiento de caminos en el sector rural. Equipazos bajaban las carretas, topando el eje con barro, y ahora no, no he deentrado ningún vehículo para arriba, llegaban hasta abajo no. Bueno, ahora hay un nuevo cambio de camino muy lindo, precioso, que nunca pensaba detenerlo, al frente de mi casa, donde yo vivo. Los vecinos del sector de Quechocagüin Centro se mostraron muy agradecidos con este nuevo adelanto para su sector. No, ya van a ser unos tres años, más o menos, o más, pues si aquí nunca se le ha hecho horrible esto, nada, no se ha hecho ni un arreglo, entonces ahora sería primera vez. Usted sabe que la comuna quiere saber, es grande, y es la llorza, pero ahí está, y que lo hallo yo, que es bien, y que dice uno, yo le decía de repente a la gente, tarde ir a hacer, pero de repente a llegar, acuérdense, licia. Y esa fe tenía yo, y ahora llegó, no hay. Le encuentro muy bien que venga él mismo, viendo cómo está el estado de las casas, los caminos, para que uno pueda caminar, porque en invierno es muchísimo barro, no se puede caminar. Resulta que, a veces necesitábamos nosotros, porque el alcalde viera este camino. Yo nací, creo que, más, como 50 años más, ¿Algún alcalde había venido? Nunca, ningún alcalde ha venido, muchas veces uno se enferma, usted puede llegar la ambulancia aquí, y antes nada, 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 aquí. De igual forma, los vecinos del sector Santa Rosa señalaron su satisfacción y alegría por la visita del edil comunal. Y tú, bueno, que vino, ya vino a ver cómo está el camino, o sea, es que en el invierno es muy difícil aquí, y ahora cuando, ahora vino él, ahora ya sabemos que él va a estar en repiajo, y vamos a estar contentos también, y gracias por la visita del alcalde, y de todos ustedes también, este arreglo ahora que se va a venir, va a quedar bueno el camino. Sobre todo para mi esposa, es muy enfermiza ella, y tenemos que sacarlo todos los días en la mañana, tenemos que sacarlo así, y llamar al vehículo, ella está muy enferma, no puede caminar, camina por aquí nomás, así que, y a veces por el camino, los vehículos no llegan hasta aquí, pues llegan hasta ahí nomás, la salida ahí, claro, claro, sí. Entonces ahora con este camino, ya cualquier vehículo entra, y estamos, voy a estar bien, pues contento con el alcalde también. Está mal mi camino, por eso lo queríamos pasar de la máquina, y ojalá que la arreglen, hace como 50 años. Así durante esta inspección, el alcalde pudo comprobar lo urgente de mejorar los caminos, sumado a las labores que ya están próximas a realizar en otros accesos. Nuestra tarea es terminar con los caminos de tierra de aquí a fines de abril, y si no lo logramos ya, hacer lo que se pueda en el invierno, y después la próxima primavera, tener ya a toda la gente con un camino de ripio hasta el patio de su casa. Además de aquellos caminos que también ya fueron considerados para los trabajos que ya se concretan más adelante, antes de la llegada de las lluvias, que provocan estragos, sobre todo en estos caminos de tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!